Estamos hablando de menú. Marcelo vino en camisa, es un dato. Ah, mirá, mirá, me gusta esa camisa. Estás muy elegante, Marcelo. Otra vez es bien en camisa. Yo siempre lo veo en chomba. El reloj, como te quedas con la camisa. Ah, combina, ¿no? Ah, mirá, te esperabas. Estás en algo, Marcelo, hoy. Sí. Estás en una. Estás en una, Marcelo. Ah, teoteo. Tengo una, no, tengo una reunión. Ah, te... No tengo ningún problema en contar con quién. ¿Con quién? Con Fiboli. No, ellos mañana. Ah, la mierda. ¿Con quién? Tibio. Tengo una reunión con mis abogados. ¡Uh! Corras, siempre. Ya te conozco como si fuera... Mirá, cada vez que tenés reunión con abogados, estás tenso. No, tenso, pero... No, manzana, manzana. No, no, pero no, ¿cómo tenso? Sos los abogados de la parte de él, ¿no? Por eso. A ver, el problema es cuando te tenés que reunir con los abogados de la otra parte. No, los fontán, todo eso. ¿Cómo los fontán? No, no. ¡Fontán Malestra! ¡Fontán Malestra! ¡Fontán Malestra! Bueno, eso, eso que son... Exactamente. Son regrosos. Es una reunión... Son penalistas. ¿Para conciliar? No. ¿O para explotar? Para explotar. Para chocar. Es una reunión amistosa. Ah, por eso, por eso. Te lo juro. Te lo juro, por mis hijos. Amistosas con tus abogados. Es una reunión que nos debemos. Los doctores Fontán Malestra, que son varios fontanes balestras. Los fontanes balestras. Y el doctor José María Figuero, que es el más importante abogado del estudio Fontán Malestra. Bueno, entonces, está bien esa reunión. Claro que está bien, sí. Relajada. Me invitaron a desayunar... Los invito... No, perdón. No, parece... Yo los invité a desayunar a ellos. Qué bueno, qué bueno. Que vos invites, por ejemplo... Sabés que desayunan tarde. Sí, bueno, porque yo no puedo desayunar a las 8. A las 3 de la mañana desayunan, Marcela. Aquí era un fenómeno, los abogados. Después de acá. Bueno, 10 y media. 10 y media. Vamos a desayunar a las 3. ¿Qué vas a desayunar, Marcela? Es un branch, en realidad. Unas tostadas, un jamón crudo, ¿qué le vas a meter? No, no, yo hasta ahora estoy muerto de hambre. ¿Qué comes hasta ahora? El abocado tost. El abocado tost. Es la de moda ahora. Yo cuando puedo, cuando me voy de acá a casa, llego a mi casa y me como un yogur con almendras y nueces. Claro. Me parece muy bien. Para estirar un polguito. Y con eso llego hasta el almuerzo. Y durante la mañana me como una banana. Punto. Chau. Comés poquito. Y a las 4 de la mañana me como dos tostadas. Con queso blanco y dulce de saúco. Ah, sí, me habías contado. O, si no tengo dulce de saúco, algún dulce de esos frutos rojos. Y café, ¿no? Café para... Ocho litros, ponerle. ¡Ocho litros! Qué locura. Doctor Castro, buen día. Hola, ¿cómo te va, querido? El café es bueno, según me han informado. Un poco, un poco. No mucho. Después de dos litros. Ay, 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 ay. Ah, no, para con el café. Este programa de radio depende... Hay que combinarlo con otras infusiones. Este programa de radio depende de muchas cosas. Un jugo de tanga. Depende mucho. Un jugo de tanga. Este programa depende del equipo, depende de la producción, depende de la radio, y depende, en lo que a mí respecta, solo del café. Si no hay café, no hay programa. Café dependiente. Sí, sí. Creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Sin el café no podemos vivir. Y tengo el asunto completamente sistematizado. ¿Y si un día no hay café? No vengo. No, no. No hay. Ah, no. ¿No podés vivir sin el café? No. Es una adicción, cuidado. Un abrazo a los amigos del bar Ribadavia. Ah, fue espectacular. Yo te cuento cómo es la mecánica del asunto. Yo me despierto a las cuatro de la mañana. Sí, tremendo. Bueno. ¿Les interesa? ¿El doctor Castro es testigo de esto? ¿Por qué lo hemos hecho juntos? ¿O no, doctor? Tantos años. Tantos años. Tantos años. Nos hemos despertado juntos. Yo tengo esta, este es el procedimiento que yo sigo por si alguien lo quiere imitar. Sí. Yo me levanto a las cuatro. Sí. Ahí pienso muchas cosas, ¿no? O sea, hay un momento. La primera es para qué carajo me levanto a las cuatro. Hay un momento. Hay un momento en donde pasan muchas cosas, ¿no? Son cinco minutos. ¿En la cama o ya incorporado? Es el debate. En el proceso. En el proceso. La primera es qué hice mal en la vida. No, no. Esas reuniones de producción que uno tiene, ¿viste? Pasan. Sí, pasan. Luciana Lupo se pregunta, ¿qué carajo hice mal en la vida? Bueno, escuchá. No, no. Pero es una cosa que yo hago en soledad. Solo. Sí. Yo me despierto, suena el despertador, me llama Carlitos, le contesto un mensaje. Y ahí se desata una tormenta mental, ¿no? Rainstorm. Son muy atormentados, Marcelo. Muy atormentados. Que puede dispararse para cualquier lado. E incluso, en esos fragmentos, pasan fugazmente por mi cabeza un montón de asuntos. Yo te diría que de mi infancia hasta el día de hoy... Es tipo una mente brillante, ¿viste? Es un tema, ¿no? Porque el cuerpo descansa, pero la mente no. Claro. Entonces yo me despierto y se me pasan por la cabeza, de manera involuntaria, un montón de pensamientos. La mayoría de ellos son, naturalmente, malos. Negativos. Obvio. 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 ¿Qué hice para estar acá? ¿Qué corno? Todavía a las cuatro de la mañana. Ojalá futuro haga el pase con Nelson Castro y no con Johnny. Yo me había retirado por la puerta grande. Yo estaba... ¿Qué hago en Rivadavia con estos cachivaches? ¿Qué hago con estos pibe? ¿Qué estoy haciendo otra vez en el auto, trabajando en el auto? Ahora le tengo que ver a Luca Morando. Y se me pasa... Esto es lo que se puede contar. Hay otros pensamientos que no se pueden contar. Ah, esto es lo que se puede contar. Imagínate. Todo eso pasa en un lapso. Porque son dos reclamos a vos mismo en ese momento. A la mañana cuando te amanecés, pasa eso. Sí, sí, sí. Dos reclamos contra vos mismo. Bueno. Entonces, este episodio, esta tormenta mental ocurre desde que yo me despierto, o porque tengo conciencia de estar despierto, hasta que me introduzco velozmente en la ducha. ¿Y ahí? Ahí ya tengo que estar. Llega la redención. No, no, está bueno, porque llega un momento que te ponés en piloto automático. Sí, exactamente. Y ya está. La noche anterior. La ducha sanadora. La noche anterior. Ducha fría también. Lamentablemente, parte de mi procedimiento nocturno, estoy revelando esta información porque le puede ser útil para alguna persona que haga este trabajo en el futuro. ¿Qué pido, Marcelo? No hay ninguna chance. Grabe. Vos no, pero alguna persona puede algún día hacer cargo de esto. En algún momento no vamos a estar, chicos. No voy a ser. Ya ni sos vos el que me va a dar. No sé. Mira, palo. Nunca. Nunca va a pasar. Majul, yo qué sé. Ah, sí. Majul le encanta. Hola, Luis. Luis, atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luis se levanta las 3. La noche anterior dejó todo preparado. Dormo con un solo ojo. Con el otro. Correcto. Así lo hago. Como los peces, digamos. Sí. Como los peces. Como un besugo, digamos. No lo veo con los ojos. Una tararira, ma. Una tararira, claro. Bueno, pará que te cuente. Lo sé. Entonces, yo dejo la noche anterior todo listo. Lamentablemente, yo de la mañana no puedo levantarme y pensar. Un periodista de verdad no duerme nunca, no descansa. Ay, Luis, basta. Que me tengo que poner. No, yo duermo bien. ¿La ropa también, Marcelo? Sí. No, obviamente. Todo frío, calor. Y la ropa depende. ¿Dejás preparada la ropa? Pero obviamente. Hay que dormirse vestido. Pero se arruga la ropa. O listo para subirse a una bicicleta y andar. Bueno, dejo la ropa preparada. Y esa ropa está relacionada con mis actividades del día siguiente. Claro, claro. Si vas a hacer nada con el doctor Fontán Balestra, me pongo una camisa como la gente. No era para mí la camisa. No. Era para Fontán Balestra. Porque tengo que pasar como una persona civilizada en el desayuno, en un lugar público, etcétera. Dejo toda la ropa lista. Bueno, me baño, me visto y bajo. Claro. Cuando bajo a la cocina, ya está el portafolio que yo traigo lleno de papeles, ya está listo. ¿Entendés? Que lo cargaste la noche anterior. Obviamente. Perfecto. Porque a la mañana que me van a poner a ordenar papeles. Ya tenemos un día separado. Todo listo. El archivo de notas, los papeles del día, el resumen, la parte del resumen que está confeccionada. ¿Por qué? Y que si no, no funciona la cosa. A las cuatro de la mañana. Claro. Vení un día a casa conmigo a la mañana. No tenés tosión. No, no. Vení. Y lo podés ver. A ver cuánto tiempo tenés disponible para... No se falta. Te creo, te creo. Un día. Entonces ahí sigue un procedimiento que bien puede estar laborado por un ingeniero. Es decir, porque al mismo tiempo tengo que poner las dos tostadas en la tostadora. Sí, que no se quemen. Que no se quemen. Alguien toca la perilla de la tostadora... Y cambia la temperatura, claro. Y tengo que estar revisando... Tienes unos problemas terribles. Si te tocan la perilla, ¿qué pasa? Y se me queman las tostadas. O por lo menos... O no se hace más. O sea, si te quieren joder la vida hay que cambiar la temperatura de la tostadora para que se te queme la tostada. Ahí te arruina todo. Es como que a Willy le sacan la tapita del dentífrico. No hace falta hacer tipo... Si a Willy le sacan la tapita del dentífrico, no viene a laburar. ¿A quién viene? La tapita del dentífrico. No, no, no. No me gusta que el dentífrico quede destapado. Ah, yo lo dejo siempre destapado y se seca. Se seca siempre. No tengo tiempo para taparlo. Ocurre un procedimiento que tiene que pasar todo simultáneamente. Ok, tengo que... Es sincronización, se llama. Totalmente. Perder la cafetera. Espera que se caliente. Pongo la taza. Meto el... La cápsula. La cápsula. Pumba. Al mismo tiempo, pongo las tostadas. Yo quiero descubrir en mi casa quién es el que cambia la intensidad de la tostada. De la temperatura, claro. Sí, claro. Es más, he puesto... ¿Quién esconde las medias? He puesto... ¿Quién esconde las medias? ¡Para, para, para! Estoy por poner una cámara. Estoy por poner una cámara. Estoy por poner una cámara en la cocina para ver quién es el que va y me cambia la intensidad de la tostada. A mí me desaparecen las medias, Luis. A mí me desaparecen las medias. Bueno, escuchá, pero... Me roban las medias. Me roban las medias. Tomen nota, entonces. Hay ratitas. Pongo el café. Al mismo tiempo, abro la heladera. Meto las dos tostadas. Mientras se hace el café y las tostadas, saco de la heladera los implementos que necesito, además del pan, que son el dulce y el queso blanco. Ok. Está el cuchillo para untar. El cuchillo para untar. Yo lo dejo puesto. Yo tengo ya la mesita de mi desayuno con un manterito, una tacita, dos tacitas, la azucarera, las cucharitas. Y el cuchillo. Dos cuchillos. Uno para el queso, otro para el dulce, porque no podés meterle queso al dulce. No se mezcla, claro. ¿Por qué no? Con la misma cuchara no. No, no, no. Sí, pero después querés agarrar queso y tiene mermelada. ¿Cuál es el problema? Primero va el queso. Entonces vos ponés un tas de queso blanco. ¿Y si le metés mermelada al queso? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de los dos? ¿Por qué no lo vas a mezclar? Vos directamente querés que huele todo por el aire. Pero puede ser. No se huela todo por el aire. Esperá, yo no puedo dejar restos de queso adentro del dulce. Y viceversa. Y viceversa. Hijo, deja todo mezclado. Bueno, yo abro el Finlandia, está todo sucio. Bueno, eso yo lo mandaría a un río. A un reformatorio. Un río. Directamente por un río. A un reformatorio. Como fuimos nosotros. Al mismo tiempo, tiene que ocurrir que se hace el café, las tostadas, saco la heladera, el queso, el dulce, salen las tostadas, ¡pum! ¿Viste que saltan las tostadas? ¡Pum! Casi las dejo. Y entonces ya me tomo el café. Y al mismo tiempo que eso ocurre, prendo la computadora. Y mientras me tomo el café y me como las tostadas, bajo los diarios de mi aplicación digital. Cosa que no necesariamente ocurre, porque ya no depende de mí. ¿Todo eso cuándo te lleva? Ahora, pero entonces ya quiere decir, perdón, quiere decir que vos tenés señal de Wi-Fi en la cocina. Sí, claro. ¿Cómo que vos no tenés, Willy? Papá, ¿dónde? Jamás. Jamás he logrado. ¿De dónde vivís, Willy? Jamás he logrado en ninguno de los domicilios donde he tenido, jamás he logrado que el Wi-Fi llegue a la cocina. Hay unos aparatitos que los tenés que... ¿Al extensor de Wi-Fi? En mi caso se lo debo a una persona que voy a mencionar. Jamás. ¿Quién me puso Wi-Fi en la cocina? El ingeniero. El señor Mañeto. Mira, mira. No, te digo. Claro, o fue con Telecom. No, no era tan fácil. Mr. Flow. Hola. No era tan fácil. O sea, si yo lo llamo Mañeto... Proba. Héctor. El señor Mañeto... ¿Me ponés Wi-Fi en la cocina? ...hizo que él y su estructura ejecutiva... Sus soldados tecnológicos. ...hicieron que en la cocina de mi casa exista el Wi-Fi. Mañeto, Mañeto. Entonces no es que... En persona. No era tan fácil. A vos, usuario de Flow. Cuando se te corta, pensá que es porque Mañeto le da más megas a Marcelo Longobardi. Victor Hugo, yo no tengo... Qué impudicia. Yo no tengo Wi-Fi en la cocina. Qué impunidad. Qué vergüenza. Encima mal compañero. Willy Cohen se queda sin su servicio de internet. ¿Por qué? Porque Longobardi sigue estando subsidiado por Héctor Mañeto. Por favor, renuncia a Longobardi al subsidio. Renuncia a las UB. Ya no es empleado de Mañeto. Aún sigue siendo. Te voy a contar algo. A distancia. Te voy a contar algo más. Lamentable. Te voy a contar más. Gracias yo, Mañeto, tengo en mi casa un misterioso cable. Uh, Victor Hugo. Cuidado. Está pensando en volver al cable a TN. No, 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 no. Eso sí. No, no, no. Que no te lo cortes. Tengo un cable de fibra óptica directo. Solo para vos. Solo para mí. Es tremendo eso. Tené cuidado porque por ahí te chupan las compas. Ojo. Ojo que. Oscar. Cuidado. Cuidado. Yo puedo verificar lo que llega por el cable. No puedo saber lo que sale por el cable. Cuidado que tal vez Mañeto te está escuchando. No, ahí si me escucha no tengo ningún problema. Se va a aburrir. Hay que controlar. Se va a aburrir. Bueno, el asunto está en que todo este procedimiento donde han intervenido, digamos, el señor Mañeto, la fábrica, la tostadora, Nespresso, Finlandia, el dulce de saúco que me manda la familia Alstein o el señor de Disney. Pero Mañeto, Alstein. Estás entregado al poder, Marcelo. Sos el poder, sos el círculo rojo en persona. Totalmente. Sí, digamos, a toda la casta empresaria. Es más, yo uso dos tipos de dulce de saúco. Uno que es artesanal, que hace la señora Alstein, Mariana Alstein, en su casa. ¿Sabías? No, no. Ok. Que lo tengo alternativamente. Cuando la familia Alstein produce saúco, yo tengo saúco. Y si no, hay uno que yo compro que me regala el señor de Disney, que se llama Maceu. ¿Maceu B? No sé yo. Sí, puede ser. Exactamente. ¿El dulce o el señor? El dulce. Mañeto, Disney, Alstein. Chicos, la tostadora la fabrica Caputo, en Milgor. Víctor Hugo. El presidente de Disney hace dulce. Ah, mirá vos. Sí, señor. Faltó el auspicio de la páramo. No aguantan. Son compañías. Tiene razón Cristina. Todo este procedimiento dura más o menos unos 10, 12 minutos, hasta que llega Carlos. Carlitos. Sí, Carlitos. Muy bien. Carlitos, yo estoy a un ritmo de... Yo pasé primero un trance existencial. Sí. Entre que me levanté y me fui a bañar, atravesé un trance que tuve que superar, ¿no es cierto? Sí. Porque en ese momento, cuando te agarra el trance existencial... Ah, pensé de todo. Pensé de todo. Sí, sí, sí. Pensás las peores cosas. Las peores cosas. Con Lucas, hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí. Exactamente. Lo supero, pero algún día no va a pasar eso. Sí. Nunca se sabe. Bueno, tratar que ese día... Bueno, por supuesto. Prolongarlo, Marcelo. Yo no les puedo garantizar que yo todas las mañanas pueda superar semejante situación existencial. Bueno, hace 30 años que lo venís superando. Sí, pero nunca sabés. No, no. Algún día. Algún día decís, bueno, listo. O sea, digamos, yo te recomiendo que tengas de peluquera Lilia Lemoyne. Digamos, o sea, te va a ordenar mucho la vida. Sí, 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 digamos. Que ordene su proyecto de ley. Llega, Carlos. Carlos llega a un ritmo distinto al que yo voy, ¿no es cierto? Todo hormiga, no es cierto. Carlos llega como si estuviera en la feria. Y va Pancho por la feria. Pancho, se baja el auto. ¿Qué hace, Marcelo? ¿Qué tal? Hoy me dice, si no tengo banana, trate una banana. Ah, te dijo eso. Trate una banana, Marcelo, te dijo. Ah, eso acá te digo la de. Me cae re bien. Me ve salir con, yo salgo con la campera, el portafolio, la computadora, el teléfono. Tengo que pasar la puerta, poner la alarma. Nada. Ni se mueve. Ni se mueve. Tranquilo. Qué barro. Exactamente. Tranquilo en el auto, esperando. Qué lindo. Qué lindo ser Carlitos. Va tranquilo por la vía. Bueno. Y ese procedimiento dura total, todo coordinado. Sin café, total. Sí, no puede fallar, no puede. Sin tiempo, ¿cuánto? Después tengo que guardar. Ajá. No dejo el dulce en la mesa. ¿Está ahí? Está loco. No, el dulce y la verdad. ¿Cómo lo dejaron ahí? Pero que lo guarde después. Claro, dale. Laura, ¿lo guarda Laura después? Yo no puedo dejar el queso y el dulce. Ah, no, no. Eso va a la heladera. Bueno, sí, eso va a la heladera. Es una confesión de casta. No puedo dejar ni el queso ni el dulce. O sea, digamos. Javier. Cuando lleguemos, Longobardi, ¡afuera! O sea, digamos, se nota, subsidiado por el Grupo Clarín. ¿Cuánto prometieron eso, Javier? O sea, digamos, no puedo dejar el queso. Dura ponerle en total. Motosierra, ¿eh? Mientras bajan los diarios. Porque obviamente yo prefiero... Tiembla la pauta. Prefiero bajar los diarios con el Wi-Fi de casa. Claro, claro. Ok, que es más rápido. Más rápido. Porque el Wi-Fi que me puse yo mañeto es el Wi-Fi más rápido de la Argentina. Tremendo. Y baja todo. Tremendo. Qué grande mañeto. Llegas. Un capo. Bueno. Es verdad esto que te cuento, ¿no? No es chiste. No, ya sé. Ok. Después utilizo en el auto, conecto el 4G del teléfono celular con el iPad. La tablet. Ajá. Y vas leyendo diarios. Voy leyendo. Ah, sí. Eso yo hago lo mismo. A la computadora yo... Desde el momento que me subo al auto, hasta que llego a la radio, que pueden pasar, no sé, 45 minutos, 50 minutos, estoy en contacto permanente. Con la simpatía que caracteriza a nuestro productor Erick Spolsky. Ah, mirá. Erick es divino. Tapo total. Tapo ahí, sí. Crack. ¿Cómo se llama? Intercambiar con él en la madrugada. Ah, cómo se rasca. Ahí soy yo. No es lo más simpático que te pase a la madrugada, pero bueno. Ah, Erick es divino. Es lo que hay. Y es de River. Entonces yo le mando un montón de cosas. Fua. Le escribo, le escribo, le escribo, le escribo, le escribo, le escribo. 100 mensajes de WhatsApp por mañana. Uy, qué pesado. En lo que va desde el auto hasta que llego a la radio. Es así, Lupón. Ok. Confirmado. Ok. Todo el problema de vida de un portel. Si Marcelo Longobardi estuviese viviendo en Córdoba, estos problemas ni existirían. Porque se levantaría con alegría a las 5 de la mañana. Escuchando el amor. Llegaría a ser su programa contento, feliz. Hablaría de las maravillas naturales de Córdoba. Hablaría de esta grieta ambacéntrica que nos está liquidando a los argentinos. Por favor, Marcelo, mudaste a Córdoba. ¿Cómo no? Encantado. Cadena 3, Pauta de Córdoba. Por supuesto. Me gustaría en la cumbrecita. En la cumbrecita. Exacto. Donde vos quieras. En el nono también. En el nono. Sí. Dice al general Belgrano. No, 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 no. La cumbrecita. Creo que el octoberfest es maravilloso. Me encanta. Ahora con Charchor ahí. Ya llegaste a la cumbre de tu carrera, tenés que vivir en la cumbrecita. Es bonito. Pero tenés que pagar el boleto a los que nos pagan los cordobeses. Te cuento un detalle más. Todo este trayecto... El trayecto... La más linda la cancha de la cumbre. El trayecto... La cumbre, entonces. La cumbre. Sí. Tiene un inconveniente importantísimo. Sí. Que es cuando llegamos a Avenida de los Incas. Ya me imagino. No. Como decían los de Lutier. Avenida de los Incas. El empedrado. El empedrado, claro. El empedrado. El empedrado complicado. El empedrado. La combinación del empedrado con la suspensión del auto produce inconvenientes para escribir. Sí, sí. Para tomar notas. E incluso para invocarle la letra al telefónico. Estás escribiendo y le manda cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque efectivamente hay unas calles empedradas. Yo no tengo ni idea... Problema de porté. No tengo mucha noción por dónde venimos. No lo sé. Tenemos que hacer una longosenda. ¡Ah! Sí. Ah, qué bien Horacio. Tenemos que transformar. Tenemos que ser una longosenda. Una longosenda. Una longosenda me encanta. Que conduzca de la casa de Marcelo a la radio. Una longovía. Claro. Una longovía. Yo salgo de mi casa, agarro la Panamericana. Porque, ¿sabes qué? Después de la derrota, aprendí. ¿Qué aprendió? ¿Qué? Que hay que seguir trabajando, trabajando, trabajando y trabajando. Hay que ampliar. Hay que ampliar. No aprende nada. Y mira, se está ampliando, Patricia. Está ampliando todo lo malo. Yo vengo por la Panamericana. General Parque. Baja coordenado. Avenida. No sé cuánto. Donado. No sé por dónde demonios. Sí. Entonces sacarlo por acá que venga y nos explique por dónde demonios. Sí. Porque me parece que te voy a dar un atajo. Un atajo. Y ves toda la transformación de la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Evitar el empedrado. Hasta que llegamos al empedrado. En el empedrado se me complica la situación. Te tiembla todo. Se me caen las cosas. Ay, sí. Lógico, Marcelo. Yo vengo. Tengo una carpeta en la falda. No llegamos a faltar. Una computadora arriba. Los teléfonos. No llegamos a faltar. No se ha quedado. No se ha quedado. Un papel. Para que a Marcelo no le... Se me cae todo. Y vos seguro agarras de Cramer. Afores serán cinco cuadras de empedrado. Sí. Es insoportable. Que siga derecho y que doble la... Cramer versus Longo. El problema de Longo Barrio es que le tiembla de gente. Es Avenida de los Incas. Y bueno, pero son... Y eso que Avenida de los Incas tiene un empedrado. Sí. Pero bueno, tenés que... Problema de burgués. De porteños subsidiados. Y por la cañada. No son los problemas que tiene la gente en general. Pero claro. Que no llega a fin de mes. Pero claro. Que no puede producir. Esos son los problemas. Un problema que tiene empedrado. Dejate de joder. Estamos acá pendientes de una agenda chiquita. Porteño céntrica. Ego céntrica. Amba céntrica. Váyanse a cagar. ¡No! Tienen repodrido. ¡Que no! Hablando de ustedes, porteños de mierda. ¡No! Hablen de los problemas que tiene el país. ¡No! Por favor. En Córdoba nos quisieron llevar por la costanera. Un taxista me dijo, lo llevo por la costanera. Y yo digo, ¿pero cómo la costanera? Sí hay una costanera en Córdoba, que es el río, es el río primero. Claro. Entonces van por el río y dicen que es la costanera. Muy bien ese taxista cordobés choreándole un porté. Tiene 100 años de perdón. Gobernador, esta mañana sugerí, no es habitual en mí, un elogio hacia su persona. A su vice. Bueno. Está bien. ¿Querés quedar bien conmigo? No, no. Mirá que me estoy yendo. Queda mayor hora. Queda tarde. Es tarde. No, no. Dije que usted había... Lo entrevisté a Florencio Randazzo. Sí. Uy, que no tomo. Y le pregunté por qué razón. Las propuestas sensatas no medían. ¿Qué pasa? Que es verdad. Una buena pregunta. Sí, sí, sí. ¿Y? Y Florencio lo contestó. ¿Qué tal, Florencio? Buen día. Hola. ¿Cómo te va? Aguante Chareti. Aguante Chareti. Chareti. Vamos, Chareti. Sí, sí, sí. Y Chareti. Y Chareti lo anda, porque dice que no anduvo dando vueltas por los canales de Buenos Aires, entonces la gente no lo pensó. Pero claro, estuvo recorriendo ahí, haciendo nota con el lagarto, canal 12, en Córdoba. Sí. ¿Y? Estuvo haciendo nota en los SRT, ahí, en Córdoba. Canal 10, bueno. Exactamente. Bueno. Nosotros hablamos para el interior. Yo soy del Chivilcó y él de Córdoba. Es la fórmula más federal que hay, por favor. Bueno, Chivilcó y es un punto neurálgico que concentra a quién, a Floricio Randazzo o a otras personas, y a quién. Y a quién. Bueno, si vos no sabías quién es Chivilcó y no podés trabajar en este desmenso. Y el sobrino. Y Casei. Pablo Casei. Me pongo de pie. Son todos de Chivilcó y... Finalmente se supo la conexión Mañeto, Randazzo, Longobar. No los conozco, pero viste, hay que... Escuchame una cosa. Mañeto, Casei, Randazzo, son todos de Chivilcó y... Exactamente. ¿Te conocen de chicos? Es la más que de Chivilcó. No, pará. No, no, pará. Un abrazo a Gustavo Ferrari también. También, Gustavo Ferrari. A mí, toda la gente de Chivilcó. Centro... Centro de Poder. El Poder. Le ponemos un supositorio y una liebre. Son ligeros. Somos rápidos ahí, ¿eh? Decían que hay que cerrar. Hay que cerrar. ¿Hay que cerrar ya? Y son 18, Marcelo. Uy, espera, fue tan mal extra. Uy, Dios. Y 18. Hola, Carlos, buen día. De aquí el lado de la reja. Hola. Buen giorno. Un buen pase. Acá estamos. Me está presionando Luciana Lupo, ¿eh? Sí, sí, está metiendo presión. Una carpeta acá, amigo. Sí. No, no, no. No, no hay que meterse. Yo me meto con cualquiera, menos con Luciana Lupo. Te mando saludos el economista Fernando Soria, que está escuchando. A vos, Carlito. Un gran abrazo, Fernando, ¿eh? Gracias a la gente de Twitter. A Juancho Peñalba, ¿eh? Dice, te amo, Carlos, me hace reír mucho. Adric de Twitter, también, Twitter, también nos manda saludos. Dice, Messi cada vez me hace acordar más a masa. ¿Por qué? No sabes para qué lado va a salir con tal de dejarte tirado. Muy guay. Qué jugada hizo ayer, Messi. Muy bueno. Impresionante. Excelente, ¿eh? Muchas gracias a Max, que nos escucha siempre. A Lili Martínez también. A Roberto. Y ahora nos metemos en las profundidades en el submundo de Instagram. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Epa! Cuidado. Sí, pero también hay algunas cositas. Un beso grande para Vanna, que nos escucha siempre. También otro para Luciano Iván. Para Marcelo Oquira dice, hola, Carlos, te saludo desde Anisacate, Córdoba. Te dejo un chiste sobre un integrante de la mesa. Uy, no. Sobre... Es fuerte, ¿no? No. Sobre mí, sobre Lucas. No, no. Sobre Lucas, sí. No. Mejor cuidemoslo, Lucas. Sí, sí. Voy a ser vejado al aire. Está teniendo una semana complicada. Bueno. Hola, maestro, dice Hernán Castro Miser, dice un abrazo grande. Patricia Niro también nos manda saludos. El amigo Casimiro dice, buen día, Carlos. Estoy escuchando a tus compañeros del pase que tienen problemas existenciales domésticos. Te sugiero que te alejes temporalmente de esa mesa porque tal vez sea contagioso. Y te dejo este chiste. Están dos amigos charlando, uno le dice sorprendido al otro. Carloncho, ¿sabés que cuando te morís, tus amigos van a tu casa, toman tu cerveza, ven los partidos de la selección en tu sillón favorito, usan tu auto, se ponen tu ropa y tus perfumes y, por si eso fuera poco, se acuestan con tu mujer? Pero no seas salame, Arnoldo. Eso es mentira. Y a mí eso ya me sucede y no estoy muerto.